Te voy a explicar cómo formar un equipo sólido y casi perfecto en torno a la reina arquera y al rey bárbaro. También te voy a explicar qué unidades tienen más sinergia con estos dos héroes épicos de Squad Buster. Para ello te voy a enseñar una estrategia con la reina arquera, después otra con el rey bárbaro y por último la unión casi perfecta que tienen estos dos héroes en tu equipo. Con la reina arquera debemos tener en cuenta dos factores importantes para nuestro equipo. El primero es que cuantas más reinas tengan más velocidad de ataque le darás a las unidades. Siendo clave obtener una reina arquera fusionada para dar un 50% de velocidad extra. El segundo es saber con qué unidades tienen más sinergia la reina arquera y actualmente son La chica tanque por su enorme daño ya de por sí Dynamite aunque fusionado ya hacía bastante daño ahora con el buff de 30 de daño extra que hace por cada golpe es realmente una locura. Penny que tiene bastante daño de por sí como Colt y si le sumas las velocidades extras son brutales y Max como unidad de velocidad. Estas son las unidades porque a la reina arquera le dan más de un 60% de daño por segundo extra. Y sabiendo esto vamos a ver un ejemplo. Estamos en fiebre de saqueo, selecciono al montapuercos en lugar de Colt ya que sé que en la siguiente tirada tengo muchas posibilidades de que me vuelva a salir y esto me va a permitir después perseguir a los duendes o a alguno de los enemigos que nos encontremos por el mapa. Gracias a esto puedo vencer al primer duende de una manera muy sencilla y muy rápida permitiéndome obtener mi segundo Colt y hacer aquí un rápido PvP contra este bot que cae en apenas unos segundos y le matamos antes de que seleccione a una unidad extra. Ya hemos exterminado a un jugador, tenemos una llave 30 de oro y seleccionamos al matón ya que creo que es una unidad que nos va a venir muy muy bien después gracias a la curación y daño que tiene. Selecciono a Colt, ya tengo una unidad fusionada y creo que es el momento de venirnos para el centro. Aprovecho para obtener un segundo matón y ahora sí que sí selecciono el hechizo que me he encontrado ahí abajo y voy para el centro para empezar a farmear. Como he visto un Kaiju prefiero que se entretenga con el cañón por lo que se lo suelto ahí, cojo la cajita y empiezo a matar a los duendes que me voy encontrando por el camino. Veo que me sobra un poco el oro así que quiero poder ir pensando en obtener mi primera reina arquera en cuanto pueda. Así que utilizo una llave épica muy rápidamente para que veáis lo eficaz que mientras el Kaiju se entretenía con mi cañón aquí no me sale así que utilizo un dado y ahora sí que sí una reina arquera con un matón fusionado, un Colt fusionado y un Colt extra que además este Kaiju nos da una llave extra más para poder seguir farmeando. Como veo que no me sale nada selecciono al matón que creo que es una unidad, repito, que se complementa muy bien y tras esta bomba veo que me han hecho mucho daño, veo que tengo 110 de oro y paro un momento para pensar de nuevo qué puedo hacer. Tengo tiempo, tengo bastante oro así que voy buscando complementar al resto del equipo ya que necesito llegar a más reinas arqueras y más unidades a distancia. Nuestro equipo es muy débil en cuestión de vida pero es muy fuerte ahora mismo en daño. Ahora sí que sí llevo dos matones, un Colt fusionado y un par de montaporquitos más reina arquera. Quedan dos minutos de partida, acaban de salir los duendes así que empiezo a pensar qué es lo que me vendría genial ahora mismo en el equipo. ¿Por qué me fui? Por la vida. Así que como no me ha salido nada selecciono una Penny que creo que me podría venir bien. Veo que el mapa está abajo y que eso pues no me viene tan tan bien pero sigo pensando que me vendría genial algo de cura. Ahí veo a la curandera guerrera pero un montaporquitos fusionado creo que es muchísimo mejor. Veo que en cuanto he seleccionado a Penny me he cruzado a Pam con la mirada así que pienso la necesito y ahí nos sale una Pam que nos va a dar muchísimo, muchísimo juego en los siguientes segundos. Tenemos ahora mismo un equipo muy, muy complementado aunque solo tengamos un 30% de velocidad extra. Fijaros que aquí estamos todos tanteando para ese último minuto de duendes. Ese señor que está tanteando desde arriba, amigo Guille. Guille que se viene a hacer el PvP lanza la bomba, nosotros lanzamos la curación que nos permite aguantar. Fijaros que él tiene bastantes semanas unidades pero nosotros no sufrimos tanto gracias a esos matones que se curan. Como no me ha salido nada selecciono a Max que la verdad nos viene de perlas en este momento. Vamos cuartos pero no vamos mal, selecciono a la segunda reina arquera que nos va a dar un buen boost. Veo que ahí hay un bot y que se tiene que comer aquí a nuestra, mirad qué daño se tiene que comer a nuestra squad y no tiene nada que hacer debido a la increíble velocidad de daño que tenemos. A Nelson que se va también con dos unidades menos así que veo que a Nelson se está pegando y aprovecho para pegar yo por el otro lado y quitar algunas unidades. Fijaros que no hemos sufrido nada y ahí viene el Vesport que ha pegado por detrás y al cual no me quiero enfrentar aún teniendo una furia. En los últimos segundos aprovecho para atacar a este jugador llamado Salva que se va con un par de unidades menos y viendo que quedan 5 segundos prefiero gastar ese tiempo en obtener algunas gemas y garantizarme este segundo puesto con un equipo muy pero que muy sólido. Con el Rey Bárbaro el ejemplo es parecido a la reina arquera pero a las unidades cuerpo a cuerpo y aquí claramente hay varias unidades que encajan más. El Bárbaro como unidad muy complementaria gracias a su daño y su salud que además ha sido mejorada en su último update. La guerrera curandera que acompañará al equipo curándonos al abrir un cofre y dando vida extra a todo el equipo. Y aunque te sorprenda Mortis con las unidades que revive si son cuerpo a cuerpo. El resto también se benefician pero estas últimas unidades se complementan realmente bien. Todo esto sumado a que el Rey Bárbaro fusionado es el mayor tanque del juego por encima de las mega unidades hace que puedas enfrentar una squad más pequeña y vencer en muchas ocasiones. Veamos una partida. En esta partida empezamos con el Bárbaro directamente porque es una de las mejores unidades que tenemos para empezar sabiendo que buscamos la sinergia con el Rey Bárbaro. Aprovechando que es aluvión de botín, cojo todo el botín posible y voy buscando el segundo Barbarito. Aquí nos hemos dado cuenta de que quizás la única unidad que nos puede ayudar de las unidades comunes... Aquí busco al tercer Bárbaro para obtenerlo fusionado y ya tengo una unidad completa buscando ahora obtener la mayor cantidad de Bárbaros porque se convertirán directamente en Bárbaros de Elite antes del minuto 2 que saldrán los cofres especiales. Por lo tanto aprovecho esta lluvia de botín para ir consiguiendo más Bárbaros. Aquí veis ya que tenemos un Bárbaro fusionado y uno de Elite y gracias a la cantidad de estructuras que hemos puesto pudo farmear fácilmente a ese golem de ahí. Utilizo a Nita que en este caso viene con el oso que es también una unidad melee y nos sale el Rey Bárbaro bastante temprano. Ahora mismo tenemos bastante velocidad de ataque y además nos sale aluvión de llaves en aluvión de botín algo que nos viene genial en esta partida para buscar la mayor cantidad de enemigos. Dicho esto podemos acumular 6 llaves de botín en esta partida lo que me permite pensar en una estrategia a un medio largo plazo. Fijaros que ya llevamos Rey Bárbaro, 3 Bárbaros y en este caso doble Nita. La cantidad de unidades que tenemos ahora mismo a melee son una barbaridad. En este caso utilizo el dado y me sale el siguiente Bárbaro para tener 2 Bárbaros fusionados. Tenemos un Rey Bárbaro y 2 Nitas. Ahora mismo estoy muy tranquilo ya que todavía tenemos 3 llaves por utilizar y aprovecho para lanzar varios hechizos que nos van a cubrir como estáis viendo 3 cañones y una olla elemental. Me pego aquí con este enemigo que en este caso sale huyendo aún teniendo él la rabia echada y aprovecho el resto de llaves que tenemos. Vuelvo a utilizar dado para pillar un segundo Bárbarito. Fijaros que vamos buscando el tercer Bárbaro. Aprovecho para seleccionar a la chica tanque ya que aún sigue siendo una unidad realmente fuerte y fijaros que al otro usuario, a la chavineta, lo hemos volado. Aprovechamos para farmear a este golemcito y sigo farmeando ya que estamos en el minuto 2 y aprovecho para obtener a la Nita evolucionada, matar a esa chavineta y enfrentarnos al siguiente jugador aún teniendo 2 llaves. Utilizo ahí una llave sin querer, tenemos acumuladas. Voy buscando aquí al siguiente Rey Bárbaro claramente y nos vuelven a caer las llaves. No les doy importancia, pillo la segunda chica tanque, ahora mismo nuestro equipo es realmente fuerte y nos podríamos enfrentar a cualquiera, pero estoy buscando a ese Rey Bárbaro fusionado para que nos dé una velocidad de ataque realmente grande. Fijaros que casi ningún jugador se acerca, pillo una segunda guerrera curandera que nos da una cantidad de vida extra bastante riconuda, en torno a 400-600 puntos de vida actualmente. Después llevamos 2, 1 minuto para que se acabe la partida, así que selecciono en este caso a Dynamite que es una cantidad de daño extra bastante suculento. Voy a seleccionar al tercer Rey Bárbaro, ahora sí que sí, y sé que ahora me enfrente a quien me enfrente no va a tener oportunidad. El único problema que hemos tenido en esta ocasión es que casi ningún jugador se quería enfrentar, pero fijaros muy bien, casi cualquier jugador que se acerque vamos a volatilizarlo. Ahora mismo el equipo es realmente completo. La guerrera curandera que la tenemos fusionada y que nos da una cantidad de vida brutal. Un siguiente Rey Bárbaro teniendo uno fusionado y uno normal. Y fijaros en estos últimos 20 segundos que casi ningún jugador se acerca del centro, domino yo el centro sabiendo que puedo. Los dos golpes que le doy a Dedeo, que es como se llama, no sirven para que nada más que huya. Ahora cojo las gemitas, nos quedamos por ahí y fijaros lo que dura esta batalla en la que literalmente lo volamos y él no puede hacer absolutamente nada, aún teniendo a varios matones y aunque el otro jugador ha venido. Realmente espectacular y fuerte. Por último, y viendo el potencial de ambos, ¿qué ocurre si podemos formar una squad completa y perfecta de unidades a melee y a distancia acompañados del Rey Bárbaro y la Reina Arquera? Pues sí, obtendremos un equipo con una cantidad de daño y velocidad de ataque abrumador y te lo voy a mostrar. En esta partida tenemos zapatillas doradas y tengo un comienzo un poco complicado ya que no me salen ni unidades a melee ni a distancia que merezcan la pena así que selecciono a Mavis a la hora de farmear. Como he tenido un comienzo un poquito más lento, aprovecho para quedarme en la base recogiendo algo más de recursos para poder después conseguir más unidades de golpe y soy consciente de que aquí cualquier jugador podría eliminarnos. Bueno, selecciono ahora a una segunda Mavis y voy a ir directamente a por lo de arriba. Veo que el jugador intenta robarnos algunas, pero se arrepiente. Veo que el otro jugador ya lleva una guerrera curandera y una Selly. Sé que si me enfrento a él voy a perder, pero bastante. Así que intento esquivarlo. Ya tengo una Mavis fusionada que puede aguantar bastante si tenemos que pelear. Veo que se va por la derecha, por lo que voy a empezar a buscar ya algo con lo que defenderme y me sale un montapuercos que en esta partida va a ser muy importante pues va a ser una de nuestras unidades a melee que más rápido va a golpear curiosamente. En esta ocasión utilizo el dado para coger a la bruja que nos va a venir muy bien los dos primeros minutos de partida. Aunque estamos en zapatillas doradas diréis, ¿y el montapuercos para qué? Ya digo, ya lo veréis. Vuelvo a utilizar el dado creyendo que me iba a poder salir algo en condiciones y selecciono la gallina para tener un busteo de zapatillas doradas extra que por si no lo sabíais, pues la gallina en este modo las da. Selecciono a Pam sin ningún ápice de duda. Lanzo ahí el hechizo ya que el hechizo de curación de Pam creo que es realmente bueno para las ocasiones que no tienes un equipo muy definido o incluso que tienes el equipo completo. Selecciono aquí quedarme para poder recolectar algunos recursos que estaban en la arena y selecciono de nuevo la gallina para poder recoger zapatillas doradas. En esta ocasión veréis que estamos en el minuto 2-14 y el equipo es un mix bastante raro entre Mavis, gallinas, montapuercos y todo lo demás, ¿no? Utilizo doble hechizo de curación ahí para perseguir al enemigo pero realmente no se queda batallando en este modo de zapatillas doradas. Me sale la primera reina arquera que aprovecho sin lugar a dudas para seleccionarla ya que tenemos Bruja, tenemos Mavis y tenemos a Pam. Así que empiezo a crear este combo mixto de unidades que estoy buscando. Me sale el siguiente montapuercitos y ahora sí que sí me quedo bastante tranquilo al tener dos unidades fusionadas y ver que la cantidad de gemas que se ha recolectado realmente no es muy grande. Sigo recolectando recursos, veo que ahí se han dejado unas zanahorias, las recojo y empiezo a buscar ya alguna unidad que pueda ayudarme. En este caso he seleccionado a Dynamite que como sabéis está realmente fuerte ahora y creo que me puede venir bastante bien aunque solo tenga una reina arquera. Aprovecho que alguien se ha dejado las zanahorias en el último minuto para farmear un poco y me doy cuenta de que estamos a un minuto de acabar la partida y el equipo está un poquito incompleto. Me sale el rey bárbaro y tengo rey bárbaro y reina arquera a un minuto cinco de acabar la partida. Veo que ahora tengo potencial tanto físico como a distancia así que aprovecho para poder abrir un cofrecito extra buscando el siguiente rey bárbaro, reina arquera que pueda cumplimentar. En este caso me sale el rey bárbaro, soy consciente de que es una muy buena oportunidad si me quiero enfrentar a los enemigos ya que es una muy buena unidad tanque. Dicho esto, si lo consigo fusionado, sé que me enfrente contra quien me enfrente no va a tener mucha oportunidad ya que estoy viendo que los enemigos no tienen muchos más recursos. Fijaros que pegamos aquí a este jugador y lo volamos con el equipo que ahora mismo llevamos y aquí es cuando digo, vale, perfecto, doble rey arquera, doble rey bárbaro, 25 segundos, quinto puesto, tengo que empezar a pegarme con alguien, sea como sea, mi equipo es muy completo. Me sale la brujita, tengo suficiente daño, tengo que ver lo que ocurre y fijaros aquí como volamos a los rivales. A 15 segundos me enfrento al Kaiju queriendo recoger algunas recompensas y veo que Jordi me está intentando sitiar al Kaiju, me lo está intentando quitar. Así que aprovecho esos últimos segundos para enfrentarme en una batalla contra él, quitarle ese puesto que tiene y llevarme el primer puesto en último segundo.